La, 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 la... Bueno, yo creo que, aunque al final acabáramos mal, votaría a Joan Laporta, porque creo que su método para conseguir la independencia es la más eficacia. En un taxi. Estaba con Dinio en Barcelona y le dijimos al taxista que queríamos hacer un recorrido turístico por toda Barcelona y mientras hacíamos el amor. La verdad es que no me ha costado nunca ninguna porque soy una persona bastante sexual y siempre me he tomado la sexualidad con mucha naturalidad. No hace mucho tiempo han salido unas bolas chinas vibratorias y eso para las mujeres sirve de mucho porque te lo pones en el útero y así todo el cuello se estrecha mucho y cuando estás con un chico le da mucho más placer. A Cristiano Ronaldo porque creo que es guapísimo y tiene pinta de hacerlo muy bien. A mí me encanta Andrea Bocelli y sobre todo la canción Vivo Perlei. Pero es que si tú pones cualquier disco de Andrea Bocelli, multiplica por dos el placer de hacer el amor. La verdad es que soy muy monosílaba. Cuando estoy en la cama a lo mejor digo, joder, Dios, pero así en catalán no mucho la verdad. Soy más de gemidos que de palabras. ¡Sí! 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 ¡Sí!